¿Qué es esa onda? Solo Vicente Fernández y mi tax. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirle que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, trayan la llanta del carro, repletas de yerba manan. Eran Emilio Vareda y Camellia la Tejana. A los ángeles llegaron los paro, la emigración les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, un hembra de corazón.